Música Hay algo extraño en tu voz, algo que es tan mirar Es como bruma caliente, que rosa mi mente, amor de verdad Todo es un sueño, lo sé, es demasiado real Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor, que es verdad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace vivir mi piel Te hace desvariar Y me domina Música